Hola, si tu Lachista hace esto, huye. Te voy a platicar cómo saber si una Lachista está actualizada y capacitada para poner tus extensiones de pestañas. Número 1. Si tu Lachista tarda menos de una hora, huye de ese lugar. ¿Por qué? Es totalmente imposible poner un set de pestañas en menos de una hora si se hacen los pasos correctamente. Simplemente en un protocolo de cuando llegas, saludas, te hacen una evaluación diagnóstica, ven qué diseño o vemos qué diseño te vamos a hacer, te lavamos, secamos tus pestañas. En ese transcurso ya se fueron de 15 a 20 minutos. No hay manera en que los dos ojos terminen en menos de una hora. Huye si esto pasa. Número 2. Si tu Lachista no lava tu pestaña natural, huye. ¿Por qué? Estamos hablando de poca higiene. Y aunado a esto también, si tu Lachista te dice que no te debe tocar el agua a las pestañas, error. Debes lavarte las pestañas diariamente con la shampoo. Número 3. Si tu Lachista no sella tus extensiones o te dice que debes esperarte 48 horas para que las puedas mojar, estamos hablando de que es una Lachista que no está actualizada. Hoy en día existen muchos tipos de selladores, entre los cuales algunos sellan en 24 horas y otros de forma instantánea. Lo hemos visto en un video anterior que se llama Nano Mister contra Bonder. Siguiente número, si tu Lachista no aísla y solamente te pega pestañas o extensiones, huye de ahí. ¿Por qué? Porque esto va a generar mucho peso en tu pestaña natural y se te van a hacer unos stickies. Siguiente número, si tu Lachista usa todas las extensiones de una sola medida, next, huye también. ¿Por qué? Vamos a utilizar la lógica. Tus pestañas naturales, si tú observas muy bien, todas tienen un diferente diámetro. Unas son más pequeñas, por ejemplo las de lagrimal, y las de la comisura son un poco también pequeñas, pero más largas que las de lagrimal, y las de la mitad son un poco más largas que todas las demás. Si yo utilizo una misma medida para las de en medio y para las de lagrimal, a las de lagrimal les va a ganar el peso y se van a caer, y yo te voy a provocar una caída prematura y un hueco durante aproximadamente dos o tres meses que tarda en regenerarse esa pestaña natural. Siguiente, si tu Lachista te lava tus pestañas naturales con brocha, huye totalmente a menos de que tú estés 100% segura de que ella utiliza una brocha diferente para cada una de sus clientas, y eso lo veremos en otro video. Y por último, pero no menos importante, si tu Lachista utiliza los términos anticuados de pestañas de mink o adhesivo quirúrgico, huye, estamos hablando de una Lachista totalmente desactualizada. ¡Hasta pronto!